Desde niño desempeñó en diversas áreas del mundo artístico estudiando música y arte. Más adelante, a los 16 años, ingresó a la Escuela Superior de Música y trabajó en una escuela de artes escénicas denominada Arte y Venezuela. Su carrera inició en 1980 con una participación en la telenovela de Natalia de 8 a 9. Dos años después sacó al mercado su primera producción discográfica denominada Guillermo Dávila, de 1982 y causó furor con su primera protagonización en la telenovela Ligia Helena con Alba Roberts y interpretó muchas canciones que han sido exitosas. Tales como solo pienso en ti, llevo perfume a ti, cuando se acaba el amor, Fabiola, barco a la deriva, también los temas Mujer Prohibida. Tema principal de la telenovela La Mujer Prohibida, transmitida por Benevisión y protagonizada por Mayra Alejandra, Andrés García y Fernando Carrillo. Sin pensarlo dos veces, me fascina, tesoro mío a dúo con la cantante Chiara, y tema de la telenovela La Revancha, transmitida por Benevisión y protagonizada por Jim Carlos y Mancas y Rosalinda Serfati. Compuestos por el cantante y compositor Rudy La Escala. En 1988 se creó una gran polémica con el tema, sin pensarlo dos veces, incluido en su disco, Guillermo Dávila V, de aquel año. Y es sacado del aire por tratarse de un tema con contenido sexual, demasiado explícito. Tuvo la oportunidad de representar al protagonista de Godspell, un exitoso musical de rock de los años 70. ¡Gracias!